Usono, desde Córdoba capital, quebrando la semana, Argentina, 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 con Gustavo Magaldi. Agus, te saluda Gustavo Magaldi, ¿cómo estás amiga? ¿Cómo andás? Buenas tardes, Gus, ¿cómo estás tanto tiempo? Bueno, acá estamos, acá estamos queriendo saber un poco cómo se viene la Semana de la Dulzura en el Sex Shop número 1 de la ciudad de Córdoba, así que tenés tanto y amplio stock para que se diviertan hombres y mujeres con todo tipo de cosas, digamos la verdad. Sí, seguro. Bueno, buenas tardes para todos los oyentes, siempre saludamos porque viene muchísima gente que escucha tu programa local. Y bueno, para esta Semana de la Dulzura tan fría, porque partamos, que comenzó el invierno, unos chupetines de chocolate podemos regalar. ¡Oh! ¿Pero qué formas tienen? ¿Hay para chicos y chicas? De pene, amigo. Tienen formita de pene. Después tengo chupetines, golosinas para regalar lo que son culitos, pene, lolas. Ajá, o sea que hay de todo para regalar en esta Semana en cuanto a dulces, chocolates son, ¿no? Lo que es dulce, sí. También tenemos lo que es la lencería comestible en forma de chocolate. Ah, no me digas. ¿Cómo es eso? Es la parte de adelante, es un corazón de chocolate y con las ligas, o perdón, con la bombachita, bombachita. Mirá vos, o sea, se ponen la bombachita y... Te lo colocás en una bombacha, te colocás esa lencería y a comerla. Y el hombre a comerla, a comerla. Y el hombre a comerla. Ah, bien, bárbaro. Mirá vos, lencería para las chicas para que se pongan esto y el corazón así de chocolate. Y el hombre, bueno, entra en el juego sexual comiendo chocolate. Claro, puede comenzar con unos masajes y terminarla donde más te gusta. Se va a empachar un poco el hombre con el... Sí, ¿qué te parece? Bueno, otras cosas dulces que me comentes, además de los chocolates, porque sé que tenés muchos lubricantes de distintos sabores. Con sabores, sí. Tenemos toda una línea de... una línea comestible de línea 50 sombras o lo passion, que son con sabores a chicle, capirinha, cerezas, uvas, alrún, maracuyá, naranja, chocolate. Exacto. Entonces, es como yo siempre digo, chicos, comensen con un masaje y terminenla donde más les gusta. Ajá, mirá vos. Arte con sabor. Sí, con sabor. Y temperatura sobre todo. Ah, porque tienen... elevan la temperatura, se ponen hot, ¿no? Se te ponen más calentito, sí. Es como decir, bueno, dale, quiero. Ajá. Y bueno, ¿cuál es el sabor que más lleva la gente? Chicle. Chicle. Con gusto a chicle. Sí, con gusto a chicle. Mirá vos, mirá vos. También tenemos sabor a menta, el bubalo de menta. Sí. Igual. Igual. Después naranja, chocolate, es muy rico, es bien dulce, parece una miel. Ajá. Esto es para las zonas erógenas, ¿no? Es para todas las zonas erógenas. Yo eso lo uso, yo siempre lo recomiendo para todo el cuerpo. Yo lo uso, dice. Te mató el inconsciente aún. Yo me lo coloco debajo de la lengua, voy y no digo nada. Tremenda, Agustina. Bueno, así que el que más sale es con justamente el chicle, mirá vos. Además de los lubricantes, hay perfumes también dulces. Hay perfumes con feromonas. Con feromonas. Con feromonas que atraen muchísimos hombres y mujeres, ¿no? Sí, las feromonas son las hormonas que el cuerpo se agrega para atraer y lo lindo que vienen en diferentes fragancias. Ajá. En de mujer tenemos la oportunidad de disfrutar lo que es un 212 de Carolina, un himnos, un Dolce & Gabbana. Bien. Y en hombre, los más aceptables son el Polo, el XS, el Cody de Armani. Son fragancias. Ah, yo probé el XS. El XS. Tú este todo, Gustavo. Oh, muy ricas. No sabés las mujeres cómo me perseguían. No, no lo dudo. No, pero gritaron. Ahí va Magaldi. Ahí va Magaldi. Párenlo. No, no. Pasabas y tu perfume decía Magaldi. No, no, no. Fuera de broma. Siempre me han preguntado cuando los he usado, qué rico perfume, qué rica fragancia. Y se ha acercado siempre alguien del sexo opuesto para decir algo, ¿no? Pero no, no, no. No significa que con eso... Yo cuando salgo bailar, les coloco a mis amigas. A mí me pasa eso, o en una reunión, pero eso no significa que de ahí me vaya a la cama con esa persona, ¿no? No, yo siempre les digo... Es como para... A veces... Sí, perdón, no te dejo hablar. No, 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 no. Es como para seducir a la persona, ¿no? Sí, yo siempre digo que es una puerta que se abre. Ajá. Te toca una persona... Sos un hombre muy tímido, bien, te perfumás y entras a un lugar, lo primero que una mujer te va a decir, ¿qué perfume tenés? Entonces, como que te da pie a una relación, a una charla. Bien. De ahí depende de cada uno. Y generalmente, ¿dónde aconsejás que nos perfumemos los hombres? ¿Dónde se deben perfumar? Sí. Lo que es cuello. ¿Cuello? Sí, puños. Puños. Y colóquenlo también, cosas que cuando pasen, dejen el rastro detrás de las rodillas. Mira vos, no tenía esa. Viste, conmigo siempre tengo algo nuevo. Sí, detrás de las rodillas, claro, porque hacemos fricción, fricción, fricción. Y cuando plegamos, ahí volamos. Claro, nos sentábamos, nos paramos, cuando nos sentábamos, paramos, y además ahí se hace la fricción y ahí se produce la fragancia. Vamos desprendiendo, exacto. Bueno. Después tienen todos los artículos de cualquier sex shop, pero amplios, juguetitos de todo tipo tienen para divertirse. Porque siguen habiendo disfraces para aquellos que se quieran divertir en la semana de la dulzura. Me imagino que ya has probado alguno de los trajes, ¿o no? No, no. Yo disfraz no. ¿No te gustan los trajes? No, nada de eso. No. Disfraces no. No tengo la actitud para un disfraz. Lencería sí, toda. Bueno, la sería toda. Pero disfraz no. No me veo de muy cama. Lencería erótica, de lo cual estábamos hablando con chocolate. También trabajo. ¿Con qué? Trajes especiales. Trajes especiales. Las gorritas a veces no se colocan lencería porque tienen muchos tabúes, muchos prejuicios. Sí. Pero es como yo siempre digo, chicas, colóquense en un baby doll, cosa que les tape la pancita, suelten los breteles y que las lolas muestren, hagan volar la locura de los hombres. Bueno, además de eso, tenés todos los trajes de lo que estábamos hablando recién. ¿Qué hay? ¿Gatúbela? ¿Qué hay? La famosa... Oiga, tuve la enfermera dark, black, después débil, mujer araña, negota, novia, mucamas, diferentes colores, geishas. De todo hay, de todo el sex shop. Y bueno, y hay mucho de lo que se mostró en la película 50 sombras de Grey, en ese cuarto, viste, que había látigo, que había sogas y demás y todo eso, ¿hay? Tengo una amplia pared de BDSM, sí, muy amplia, de inmovilizadores, fustas, látigos, collares, esposas, antifaces. Sogas me la terminé llevando yo. Va, la soga se la llevó. No te vayas a colgar por ahí. Hasta tengo talé con ti fuerza. Bueno, no te vayas a colgar por ahí, ¿eh? No, yo no. Todo tranquilo en tu vida, por favor. O colgás a alguien. No, no, no. Te cuelgo. A colgar. Mirá, te voy a hacer una pregunta atrevida. A ver. Yo creo que nadie te la debe haber hecho, y menos en un medio de comunicación, ni nadie la debe haber hecho en Córdoba, en un medio... A las cinco y media de la tarde. A esta hora, a las cinco y media de la tarde. Debo ser el único, pero vos me vas a contestar esto. ¿Quiénes son los que más llevan, o las que más llevan? ¿Los hombres o las mujeres? Estoy hablando de los vibradores. A ver, Chan. El hombre. ¿El hombre? ¿Heterosexual? Sí. ¿Homosexual? ¿Bisexual? ¿Qué onda? ¿O sin etiqueta? No. Yo creo que este año los dueños a todo más suelto. Yo siempre he dicho que todo vale en cuatro paredes. Ajá, bien. Hoy el hombre se está animando a que jueguen en su cuerpo con juguetitos. Mirá vos. Y no por eso dejan de ser machos. Ajá. O sea que recomendás que vayan los hombres y que se lleven uno para demostrar que siguen siendo machos. No es para demostrar. No es para demostrar porque ellos ya lo saben. Pero la mujer a veces me toca clientas que me dicen, ay, él quiere que le ponga algo. Está bárbaro, flaca. O sea, es normal porque ellos tienen muy sensible su punto G dado que está al lado del ano. Ajá, mirá vos. Entonces comenzamos a estimular y el hombre instintivamente ya desea. Lucía. Ajá. Mirá vos. Mirá las novedades y todas las noticias y lo que vengo a preguntar yo a las cinco y media de la tarde, ¿no? Sí, sí. Sí, me tengo que cuidar un poco. No, no, no. Está todo bien. Está todo bien porque nadie te lo iba a preguntar. Y hay gente muy curiosa, hay gente muy curiosa, vos sabés, que le interesa saber esta clase de temas. Por ejemplo, ¿quién lleva más, en este caso, lo que son estos artefactos o juguetitos para hombres o para mujeres? Si los hombres o las mujeres. Estábamos hablando de, bueno, ahora se me olvidó el nombre. ¿Cómo era? Parezco Marley. Ya te vine. No podés. Vibradores. Ahí estábamos, vibradores. Parezco Marley, podés creer. Bueno, ¿quién llevaba más y me dijo los hombres? Es que se te hizo agua la boca. Sos una desgraciada. Y te iba a preguntar, ¿de qué tamaño llevan los hombres, generalmente, ahora que has visto? ¿Los muy grandes, los intermedios o los chiquititos? ¿Por qué me decís? ¿Por qué me decís que diga esto? Y bueno, ya que estamos queremos saber todo. Y bueno, no, el hombre lo lleva desde el más chico para comenzar hasta cuando ya tiene muy buena dilatación, el más grande. No tiene problema. Pero mirá que hay grandes y grandes y grandes, ¿eh? Vos viste los tamaños que yo tengo. Sí, sí, por eso digo. Qué sé yo. ¿Y cómo entra? ¿Cómo entra al comercio? A ver, relatanos un poco, nos queremos reír un poco. Y yo creo que la gente se debe estar matando de risa en su casa. Agustina, ¿cómo entra al sex shop el hombre que, viste, es tímido y quiere comprar un vibrador y no se anima a decírtelo y te revuelve? Porque, por ejemplo, hace todo y al último... Vos vas a hacer que mis clientes no quieran venir a comprármelo. No, no, no. Y al último dice, me quiero llevar eso. Y vos decís, ¿para qué? ¿Por qué no empezaste por ahí? O sea, ¿cómo es el tema? A ver, es como digo yo. ¿Cómo es el tema? Sí. Apenas entran los ojos, tiran hacia arriba y es como que... ¿Puedo decir la palabra? Dale, decíla, decíla. Decíla. Ay, Dios. El culo se frunce. Ah, bien. Bueno. Miran para arriba y ¿qué más? ¿Cómo sigue la charla? Por ejemplo, ¿por qué? Entonces, vengo a buscar un juguete para una despedida de solteros. Ah, esa es la excusa. Vengo a buscar... Sí, esa es la excusa. O para una amiga que tengo que regalárselo. Bien, listo. Bien. Ya cuando estamos en la mitad de la conversación, digo, viste, como atiendo yo al cliente, que yo no tengo ni tabúes ni nada. Open mind, sí, open mind, claro. Así que, y bueno, en la mitad de la charla, ¿qué te dice? Sí, ya al final termino vendiendo el más grande. ¡No! Más grande. ¿Qué te dice? Se anima. Dame el más grande. Dame. Dame este, este, este y el más grande. Dame el más grande. Bueno, ¿te han pasado cosas insólitas? ¿Algo que se pueda contar a esta hora de la tarde? Sí, qué malo. En el negocio, en el sex shop. Pues, contá, contá, ya que la gente se está riendo, muriendo de risa, pero realmente porque, ¿sabes qué quiero hacer lograr esto? Que la gente se saque el tabú y el miedo de entrar a un sex shop. Sí, pero me las estás ausentando. No, no, todo lo contrario, que se divierta. Cuando un cliente entre, ahora se va a estar midiendo de no mirar hacia arriba y de que ya no le... de la cintura para abajo. No, no, no. Pero alguna cosa insólita que te haya pasado. Sí. Porque debe haber algún que otro degenerado que siempre entra y provoca algo. Sí, sí, tuve un episodio. Sí, no me dio. Hace un mes, creo. Un mes. ¿Qué pasó? A ver, contá. Un tonto. Viste siempre. Yo vi una publicación que estabas enojadísima, furiosa, en las redes sociales. ¿Qué se creen conmigo? No sé qué cosa. ¿Qué pasó? No, lo más de... Lo que a mí me terminó de... Bueno, yo te comento qué pasó. Entra un señor y preguntando los tamaños, qué tamaños venían. Y como yo ya le vi cómo venía la onda, sacó un juguetito y le digo, bueno, este es un tamaño normal. Sacó otro. Le digo, esta es una cagadita. Sí, pero ¿qué? ¿De vibradores? ¿Tamaños de qué? Era un vibrador, sí. Ah, bien, bien. Perfecto. Entonces, yo muy cordialmente, le muestro, le explico, viste, que con muestro de pared a pared, te enseño, venga para abonar y me dice, ¿qué puedo mostrar la mía para que me digas qué tamaño de la onda? No, no, no. ¿Cómo es? No puede ser. No. No, 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 no. Es muy fuerte. Viste que yo tengo cerca la pared de Sado. No, es muy fuerte, es muy, es muy fuerte esto que te digan eso. No, 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 y lo peor, ¿sabes lo que es lo peor que me dijo? ¿Qué? No, dice, ¿sabes por qué? Porque tú no es tan buena onda. ¿Qué le digo? Entonces yo tengo que ser una vieja para el culo, atenderte mal, para que vos me respetes de base. No te puedo creer. El tipo dijo, ¿querés que te muestre la mía para ver qué es lo que busco? No, 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 no es para que lo que busco, para que vos me digas qué tamaño, que si es un estándar o no. Ah, quería saber, faltaba que sacaras el centímetro. Sí, quería esperar acá. Sí, quería que sacaras el centímetro prácticamente. Por favor. ¿Y cómo actuaste? ¿Cómo fue tu cara? ¿Cómo? Le respondí, ¿qué pasa, desubicado? Es un negocio. Yo no soy nada santa, pero las cosas van a dormir acá afuera. Pero conta, conta, ¿cómo lo corriste? Agarré la palmeta de Spanking, que es una tabla, y le metí un palazo por el lomo. Y salió corriendo. Eso fue, obvio, pelotudo. Encima me decía, pero bueno, estás sos buena onda, vos. El colmo. El colmo, bueno, ya saben. No tienen que hacer eso cuando vayan a Sex Shop Club A, porque se ligan un... Un palazo de... Mínimo. Si yo no agarré el látigo, le daban un ojo. Bueno, vamos a regalar un súper perfume. Y encima laburaba el barreno. Así, vamos tomando bien al frente. No, 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 no nos crachemos más. Y son desubicados. No nos crachemos más, no. No, me imagino que van empresarios, que va gente de todos los niveles sociales y empresarios también a comprar de todo a Sex Shop, ¿no? Sí, famosos, cantantes. Porque todo el mundo tiene fantasías. Pero no me hagas decir quién es bien. Ah, ¿famosos van también? Famosos, cantantes, sí, sí. No, mira vos. Mira vos. Mira vos. Bueno, ya después en privado me decís. Es algo muy privado. Acá venís y nadie... Nada, además... Nadie dice nada. Vos sos como... Sos como los médicos. Sos como los médicos, guardás totalmente la confidencialidad de qué compran, quién compra y todo eso para que puedan ir al negocio. Este relato lo contamos porque es un... Son anécdotas. Sí, son anécdotas y además son dentro de... Son tragicómicas, como decía el otro día que hablaba Tinelli del primo que lo habían asaltado. Esto es tragicómico prácticamente. Por eso lo contamos, nada más ni nada menos. Pero ustedes van y es un amor. Agustina cuando los atiende. Así que van y busquen lo que quieran. No tengan prejuicio de nada. No van a salir publicados de la radio. No vamos a dar nombres ni apellidos. Vayan al local porque es el sex shop número uno de la ciudad de Córdoba. Y queríamos hacer de toda esta charla un divertimento para que ustedes sepan que pueden ir tranquilos y no con ese nervio de decir, quiero comprar tal cosa y te dan vuelta al negocio y no se animan a preguntarte por tal o cual cosa. Que se animen, que abren un poco la mente. Estamos en el 2015, ya la sexualidad se ha abierto un montón, ya no hay rótulos, no hay nada de todo eso que existía en los 90 o los 80. Ya está, ya pasó. No, ya fue. Ya fue, pasó el humor. Pero la gente sigue teniendo miedos todavía. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, pero yo creo que pasó de moda ya todo el tabú de esto de la sexualidad. Ahora divertirse. Acá el año que viene quizás podamos irnos a la calle. Sí, sí, claro que sí. Bueno, Agus, vamos a estar regalando un perfume, algunos chocolates para adelantar la semana de la dulzura. Te mando un piso muy grande. Invítalos a recordar las redes sociales, el teléfono, todo, porque también se hacen envíos a domicilio. Se pueden hacer envíos, ¿no? Sí, después de 20 horas enviamos a domicilio. Y bueno, nosotros estamos acá en la avenida Colón 359, local 23. Ahí estamos. La famosa Galería Cinerama, es en el primer piso. Bien. Y bueno, nuestra página de Facebook es Sex Shop Club A, que tiene ya 200 me gustos, porque la anterior nos boicotearon. Ah, o sea, encima te hackearon la página. ¿A qué va? Siempre, pero bueno, nos invitamos a que se lleguen. Acá contamos con muchísima experiencia y calidad humana en mostrarles los productos y abrirles la mente, mostrarles nuevos tips y hacer que esa rutina cambie. Bien. Escúchame una cosa. Hay una página web también, ¿no? Sí, es Sex Shop Club A.com. Bueno. Y ahora estamos subiendo fotos nuevas, así que por una semanita no está... Ah, no está online. No está online. Bueno, ¿y el teléfono? ¿El teléfono directo? Bueno, Córdoba 4075939. Reitéralo despacito para que lo puedan anotar. 0351 para el interior. ¿Y Córdoba capital? Y es el 4075939. Bueno, no te molesto más porque sé que vas a bailar al caño, a divertirte un rato y a seducir a todos los clientes, Agus. Con esta música, amiga, te despido y un fuerte aplauso y una muy buena onda ha tenido para contarnos las cosas que nos ha contado. Yo creo que en la única radio de Córdoba se han contado estas historias. Va a quedar como una anécdota histórica en las radios. Ya no creo. Está siendo grabado todo esto. Lo vamos a subir en cualquier momento a las redes sociales. Te mando un beso, querida amiga. Y bueno, gracias por estar con nosotros siempre y con esa buena vibra. Vibra, dije vibra, no vibrador. Dije buena vibra. Nos vemos, amigo. Chau, chau. Te espero. Saludos. Chau, chau. Chau, chau. Agustina Bracho, haciéndonos reír un poco sobre el sex shop número uno de la ciudad de Córdoba. La recuerdo, Joe Cocker. Bueno, ahora seducí a tu marido, a tu novio, a tu chica, a tu chica, siendo casi las seis de la tarde con este tema. Dale. ¿Baile de caño? ¿Da? ¿Da para hacer baile de caño? Dale. Real slow.